¿Qué es la tecnología para las áreas de back-office? ¿Qué es la tecnología para las áreas de back-office? En las áreas de la compañía, la digitalización, el uso de la tecnología, al final nos está aportando muchísimo valor y nos está haciendo ser un área más de front que de back, como éramos históricamente. ¿Qué es la tecnología para las áreas de back-office? De ser directos, como nuestro propio nombre indica, de línea directa. ¿Qué es la tecnología para las áreas de back-office? ¿Qué le ofrecemos a los clientes desde el punto de vista de digitalización? ¿Qué canales alternativos? ¿Cómo puede interactuar el cliente con la compañía? Bueno, ya por último, además de ver la cultura de la organización, la cultura digital, además de ver la propuesta de valor que hacemos a los clientes, pues lógicamente ellos valoran el uso de esa propuesta de valor que le hacemos a los clientes. Esto es una compañía donde tenemos grandes indicadores que demuestran que no solo les proponemos a los clientes canales alternativos, sino que los utilizan. Por ejemplo, se me ocurre la reducción que hemos tenido en las llamadas por póliza de un 16%, la digitalización, el porcentaje de clientes que utilizan al menos más de un canal, que es el 80%, que eso es muy importante porque al final tú puedes ser muy digital, pero si tu cliente no te acompaña no tiene un buen resultado. Miran otros indicadores, el uso desde el punto de vista de siniestros, ese 47% en el mundo del motor, de altas en aplicaciones o en la web de la compañía en vez del teléfono. La petición de las grúas, ya el 50% de nuestros clientes cuando piden una grúa no utilizan el teléfono. Bueno, pues al final yo creo que los inversores tienen en cuenta lo que he estado comentando, un poco la cultura de la compañía, un poco la oferta que le hacemos a los clientes desde el punto de vista digital, el uso que esos clientes hacen de esa oferta digital y lo que se viene a dar cuenta es que para Línea Directa la digitalización es un movimiento natural, es decir, no nos hemos subido a la moda de la digitalización, sino que para nosotros ha seguido siendo la manera de evolucionar la compañía. Pero no nos podemos quedar atrás, no nos podemos quedar dormidos, yo creo que la compañía tiene que seguir trabajando en esa línea porque cuanto más diferentes seamos de nuestros competidores en un sector muy tradicional, más demanda va a haber de Línea Directa desde el punto de vista del inversor.